buenas tardes amigos hoy vamos a hacer un diagnóstico para esta Ford F-150 parece que es una 2008 seis cilindros 4.2 nos llamaron porque dice que no prende vamos a ver ahí ya abrió el switch ahí está el check engine tiene 200 264 mil 505 millas está muy corrido entonces vamos a ver cuál es el problema parece que no esté no prende y da marcha oiga pues se escucha muy feo voy a conectar los cables de mi vent para ver si si es por falta de corriente o qué ondas ya parece que las hubiera moviendo miren ok vamos voy a conectar los cables a ver para continuar para ver qué qué es lo que vamos a hacer qué proceso vamos a conseguir para para diagnosticar esta troca ok ya le conectamos los cables vamos a ver si ahora sí ya tiene más más fuerte a ese motor sí ahora sí ya da más marcha pero no se escucha que quiera y ya escucharon cómo se escucha miren eso me indica que está descompresionado en alguno de los cilindros a ver otra vez si ven tendría que escucharse parejito bueno bueno para empezar vamos a ver si eso es el problema si no pues a lo mejor otra cosa voy a conectar la caja de desconexión para ver si no hay algún tipo de corto y así ya poder conectar el escáner porque ya pusimos en la caja de desconexión y miren miren que ahí nada más está detectando 11.6 voltios entonces no está reconociendo exactamente el voltaje que estoy mandando con mi vent porque tal los cables de las de la batería ya está muy este típico de las force esos cables se ponen muy mojosos entonces eso también influye bastante en que la corriente no esté llegando adecuadamente pero bueno ahorita no creo que nos esté causando tanto problema porque si está dando marcha entonces aquí ya le puse el escáner y vean que no tenemos nada de códigos solamente p mil pero eso es normal y vean que aquí me está diciendo el antilag break ahí tiene la luz del avs el antilag break dice que tiene el bing mismatch y el pump motor circuit entonces es posible que le hayan cambiado la computadora de motor es posible no estoy seguro y a lo mejor ya tiene algún tiempo citó de que no aprenda la troca y vean que aquí en el anti anti test el paps dice que tenemos problemas con el inicio aquí en circuit fau y lo barrio y los barrios y el ward base protocolo y comunicación más parece que no hay comunicación con ese con ese antes de spas ok y vean aquí abajo donde dice instrument clúster mayo tiene el mismo problema los mismos códigos dice el key in y el lo barrio y voz mayo y el ward base protocolo no comunicación se me hace que esta camioneta por el año que es no estoy bien seguro pero se me hace que él el compás mayo y la el pats se me hace que viene en el instrument clúster en estos trucas el instrument clúster son son tres diferentes módulos y entre esos tres módulos está el módulo inmovilizador entonces bueno el módulo inmovilizador va a abarcar tres este 333 computadoras si es que la computadora si es que la troca está este tiene el pads en el en el instrument clúster entonces va a ser una va a estar comunicándose con la antena de la llave el instrument clúster y la computadora de motor entonces si en una de esas en esos tres módulos esa comunicación se está interrumpiendo pues la troca no va a prender aunque la luz de delante test está apagada no está no está blinqueando cuando está blinqueando quiere decir que tenemos problemas con él con el lado con la alarma pero como dice el inicio key in es probable que no está detectando la llave que esté adentro verdad entonces vamos a grabar esos códigos y los vamos a borrar para después ya esté chequear bien qué es lo que está pasando qué creen ya le borré los códigos y los volvió a sacar de nuevo y vean que el el ante test dice ahora que ya tiene cero códigos y el instrument clúster también entonces qué sería lo que pasó será que anduvieron desconectando ahí las cosas o qué onda o la mejor allá en la caja de fusibles estuvieron desconectando o algo algo debe haber pasado por eso guardó los códigos delante test verdad pero vean ahorita ya no hay está detectando si está detectando nueve sistemas o nueve computadoras entre ellos está el motor transmisión breaks delante test instrument clúster bolsas de aire hasta el vehículo security mayor dice que están ceros códigos el tire pressure sensors también entonces el único que tiene códigos ahorita es el el antilag break y es dice que el bing mismatch pero eso no creo que provoque que el carro no prendas entonces vámonos para afuera vámonos a meternos al motor y vamos a ver la presión de gasolina vamos a ver este engine data a ver en mis fire no está aprendiendo pero vamos a darle marcha a ver si a ver si da este algún tipo de mis fire con el motor anda esté en marcha nada más así esté dándole dándole gas he checado algunos este craisler aunque no prenda nomás le das marcha y luego luego te detecta mis fire cuando está fuera de tiempo no este no dice nada vamos a ver si podemos hacer un una compresión relativa con este mismo con este mismo escáner a ver si se puede aquí que nos dé la opción tal vez en funcional test no no tiene no tiene funcional test que otra cosa podemos hacer con esto se escucha muy feo el motor la verdad se escucha como si no tuviera con este aquí está funcionantes vamos a ver aquí está relativa compresión test esta compresión relativa ya ven si tiene dice que la tiene compresión infinito compresión probablemente que tenemos que tener la batería con suficiente carga que presionemos el acelerador hasta el fondo para que no prendas entonces ya así el escáner va a ser la compresión relativa entre cilindros como quiera no prende la troca pero si vamos a poner el acelerador para que libere se libere toda la potencia del mecanismo del motor bueno eso es lo que creo la verdad no sé si eso si eso le sirva pero vamos a hacer lo que dice ahí a ver como que hace falso contacto estoy pisando el freno y detecta lo piso que diga el acelerador y vamos a continuar vamos a ver cranking the engine for 10 segundos ya perdió comunicación miren perdió comunicación tal vez eso va a ser el problema o será que está haciendo falso contacto aquí a ver me aseguro que voy a asegurarme que esté bien conectado el acelerador se presiona para que deshabilite la gasolina cuando tú presionas el acelerador hasta el fondo la computadora detecta que está el 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 raro bari abierto lo máximo entonces lo que hace es que deshabilita la gasolina para que no prenda para eso se hace eso y vean todavía no tiene comunicación aunque el switch está abierto entonces a lo mejor algo se desconectó aquí déjenme lo aseguro bien vamos a hacerlo de nuevo miren hay perdió de comunicación de nuevo creo que eso es lo que está pasando miren lo que está pasando ahí en el chequeñen fíjense cómo se va y viene cuando yo le estoy dando mate entonces lo que puede estar pasando que a lo mejor la corriente que le estoy poniendo a lo mejor no está pasando bien como debe de ser déjenme voy a limpiar los cables de la batería se me hace que sí están están causando problemas puede ser eso miren cómo está eso es típico de las Ford entonces si se descarga en cada en cada vuelta que da el motor pues va a perder este señal la computadora es posible no estoy seguro entonces déjenme voy a hacer una limpieza bien de esto para que podamos hacer las pruebas bien se me hace que si está influyendo un poco esto porque la verdad el poste de aquí de la batería se calentó está súper caliente y eso ocurre cuando hay un falso contacto o cuando hay demasiada resistencia entre los cables entonces este no está pasando el el amperaje como debe de ser entonces este voy a limpiar los bien y a ver si hay algún cambio vean cómo está todo esto son estos tornillos bien cómo está esto ocasiona muchos problemas miren aquí no importa cuántas baterías le conectes cuántos cables cuántos carros le conectes si es que no tienes un jumper lo que sea pero mira si no está bien haciendo contacto aquí esto no va a funcionar entonces vamos a cortarle pedazos aquí vamos a tratar de componer vamos a ver si vamos a limpiar aquí esto pero tal vez esa corrupción ya se haya metido en los cables como este pues si hay que cortarle aquí un pedazo aquí este no sé a lo mejor como les digo vamos a tener que cortarle pedacitos miren esto ok pues vamos a arreglar eso porque ya arreglamos lo que son los terminales de la batería pero aún así miren ahora estoy en datos en vivo para chequear a ver si hay arpiens y vean que todavía se pierde la comunicación y no hay arpiens eso fue la comunicación y no hay arpiens entonces este qué más qué más podemos hacer vamos a tener que chequear las tierras que van en el bloque del motor y los de la carrocería a ver si porque así como estaban en la batería es posible que también tengan problemas los que van conectados a la carrocería y al bloque déjenme chequear todo eso aunque miren ahorita lo que estoy haciendo es chequeando lo que son es la tierra del bloque para ver si hay algún este falso contacto o que el cableado esté dañado que esté dañado o haya demasiada resistencia porque luego se ponen viejos los cables pero parece que si hay buena 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 tierra todavía todo allí parece como que si entonces este de otra manera puede ser que a lo mejor esté perdiendo alimentación alguno de la computadora el momento de darle marcha porque no está detectando el crank cuando no detecta el crank así la vueltas del cigüeñal el carro no prende no va a aprender puede ser que ese sensor esté dañado o a lo mejor esté el cableado pero ahí tengo este computadoras como para hacer una prueba rapidito para ver si si es la computadora la que esté perdiendo la comunicación pero probable no probablemente no porque necesitamos chequear primero este que que haya señal del del cigüeñal cuando está dando marcha si el cigüeñal si la computadora no detecta que está dando marcha el motor pues no va a prender no va a mandar a la gasolina los inyectores y todo eso entonces una prueba rápido podemos hacer eso una computadora para empezar para rapidito nomás para que tengo otros carros que tengo que ir a ver y luego no alcanzó el tiempo entonces éste podemos hacer eso primero entonces seguimos con esta furia f50 2008 4.2 entonces volvemos a revisar todas las corrientes que le van a llevar a la computadora y ahorita hace un momento le cambiamos el cam sensor y prendió y prendió pero después dejó de prender otra vez entonces movimos ahí lo que son los fusibles de la caja la caja de fusibles movimos un relay porque cada vez que le damos marcha o sea como que estaba dando así como y en ese mismo ritmo ese relay como que se prendía y se apagaba entonces quiere decir que a lo mejor la computadora se está creando con alguna con alguna corriente que le esté faltando entonces ahorita lo que vamos a hacer es por ejemplo esta esta corriente dice que la va a tener todo el tiempo esta parece aquí dice que está todo el tiempo entonces vamos a chequear dice que lo tiene aquí en el pin 17 verdad por ejemplo esta también dice que está todo el tiempo y viene para acá y viene a dos pines o no a uno nomás aquí al pin 54 y también va a alimentar al mismo tiempo la la huérvula de canister entonces vamos a chequear todas esas corrientes y tierras a ver cuál de todas es la que está la que está fallando ok miren estoy ahorita debajo de la truca y este cable el de la tierra está aquí a ver si lo logro enfocar miren ese lo abrí un poco con la con la navaja y miren como está por dentro entonces para mí que está muy muy dañado aparte aquí donde está la conexión en la terminal está muy muy mal ya reemplacé el cable de la de allá que va de la batería al alternador ya lo reemplacé porque también está un poco dañado y miren allí arriba aquí arriba de la 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 allá miren ahí da vuelta al cable el que viene de la de la batería pero parece que está pegando en el bloque miren no se mira bien pero parece que si esta es la estara y ese es el cable grueso y parece que ahí da vuelta pero está pegado en el bloque entonces pienso que por ahí va a venir el problema yo estoy ya desconectando todo el todo el cableado grueso desde desde la batería hasta acá abajo nada más que en estos en estos cables viene este vienen enrollados o vienen cubiertos con un cover el negativo y el positivo los dos que vienen del de la batería hasta acá hasta los dos prácticamente los dos llegan al estar el negativo es este que les estaba mostrando ahorita va pegado al tornillo que sostiene la la marcha ahí y pues el otro es el que estábamos viendo ahorita que está pegando pienso que está pegando en el bloque no estoy seguro todavía pero voy a remover la estara para para desconectarlos y revisarlos bien y lo que les estaba diciendo es esto este cable este este viene ahí vienen los dos el negativo y el positivo vienen en una sola pieza entonces aquí va este entonces lo voy a quitar y voy a revisarlos bien porque se me hace que están un poco podridos ya esos cables entonces voy a ver si les corto un pedazo para quitarle lo más dañado o de plano lo reemplazo todo a ver si con eso a ver si con eso jala acuérdense que esta es una 2008 for f 150 4.2 y todavía no logro prenderla ha prendido dos veces pero se apaga y ya no vuelve ya no vuelve a prender no da no da chispa entonces este de repente quiere prender y de repente no entonces pienso que por aquí viene el problema déjenme la quito y este y vemos a ver que vamos a hacer miren ya saqué la estara y vean la estara va en esta posición la troca ahí está verdad entonces la estara va metida así hacia la hacia la transmisión entonces viene viene más o menos en esta posición y el cableado viene para acá así entonces este cableado baja está así bajado y la y la la estara está así está así entonces esta parte esta parte está pegada va pegada en el bloque miren como ya quedó ya está se está cortando de hecho ya se está cortando el cableado no sé por qué no este no dio problemas desde antes ahorita el el problema es de que de un día para otro ya no quiso prender la troca pero fíjense que así como están quebrados estos cables ya se va cortando quiere decir que que anduvo mucho tiempo pegando este cableado en el en el no sé si fue el bloque o fue el el manifold se me hace que está pegando en el manifold algo así porque primero quemó todo esto y la verdad es que no se ve tan vieja la la estara se ve que no tiene mucho que se la pusieron bueno el chiste es que esto es lo que está pegando entonces tengo la confianza de que ya acabamos de encontrar el problema de hecho ya este ya había yo revisado todo 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 y todo me parecía bien todo me parecía bien el único problema era que cuando dábamos marcha de repente se iba como que se se bajaba la corriente como si le faltara entonces por eso decidí este reemplazar cables ya reemplacé este como les dije el del que va de aquí de la se acuerdan que desde que empecé el diagnóstico lo primero que hice fue limpiar las terminales verdad de esto este de plano este de plano el de la el negativo ya se lo quité se lo corté de plano le voy a poner uno nuevo compré un paquete de estos este para tener ahí y se lo voy a cambiar y el que si cambié completamente fue este este que es el que va al alternador este vean ya le puse una terminal ahí nueva esa va atornillada aquí en uno de los agujeritos de acá de la de esta del positivo y el otro allá va a ir aquí abajo al a la terminal del del alternador allí acá ahí y pues su conector del alternador entonces ya está reemplazado y aquí va a conectar esto va conectado con este conector que está aquí con este este y este otro es el del estar y ese va va ahí mismo en este cableado si aquí va es este miren este es el que activa al estar cuando le das marcha y también ya está ya está malo este cable miren ya casi se quiebra también ya casi se rompe entonces vamos a arreglar todo esto voy a abrirlo un poquito aquí voy a ver si puedo reconstruir este mismo cable o necesito reemplazarlo pero se me hace que por ahí va el problema entonces voy a arreglarlo este todo esto estaba suelto incluso esto no estaba suelto tiene varias cosas ahí que les faltan tornillos pero este creo que me había platicado el señor que no me recuerdo bien pero parece que el motor se lo reemplazaron hace hace algún tiempo creo que si no estoy muy bien seguro pero el chiste es que tiene varias cosas que le faltan tornillos entonces eso pasa cuando uno deja cosas sueltas o no te aseguras de acomodarlos bien eso pasa y eso es lo que yo siempre les he dicho incluso apenas subí un video no se si ya lo vieron de una 2008 también pero es una Ford F250 el problema era la marcha y también les dije ahí antes de salirse de abajo del carro antes de ya entregarlo asegúrate de que el cableado quede lejos del metal quede lejos del bloque o de las partes calientes por ejemplo en el manifold casi siempre queda cerca del manifold entonces asegúrate si es necesario amarrarlo con algo y jalarlo hacia un lado para que no esté tallando es mejor y aquí como se ve que está tallando todo esto es posible bueno también cuando lo quité los tornillos estos estaban super flojos entonces es posible que las taras se estaban moviendo así todo el tiempo así no he revisado todavía los tornillos de la transmisión pero esto me indica que estuvo todo el tiempo moviéndose así entonces ahí está para que cada vez que hagan un trabajo como ese asegúrense que no pegue bueno entonces voy a ver qué es lo que vamos a hacer aquí con esto ok miren ya arreglamos aquí lo que es el conector le puse una terminal nueva le corté el pedazo que estaba dañado el cable de aquí hacia adentro ya está está mejor entonces vean le puse la terminal y le doble porque ahorita que ya está doblada entonces ya va a quedar el cableado un poquito más recto al momento de atornillar por ejemplo si esto va para arriba así entonces cuando yo la conecte va a quedar así cuando antes estaba completamente así así por eso fue que por eso fue que se estuvo pegando en el bloque y pues aquí de este lado del lado de la señal del estar le corté el pedazo y le puse la que de por sí trae la la marcha entonces alguien lo hizo tan rápido que ni siquiera apretó bien los tornillos esta cosa se la dejó colgando por un lado así nomás encima ahí entonces lo que hicimos fue cortar el otro que ya estaba a punto de romperse y le pusimos este que supuestamente viene nuevo cuando tú compras un estar te lo venden ok entonces ahorita vamos a poner todo para atrás lo único que vamos a arreglar allá allá sí le voy a poner la terminal nueva aquí ya de hecho ya le corté los este ya la tiene ya este le vamos a poner bueno aquí le voy a poner una terminalita nueva para poderla atornillar en la en la terminal de la batería y de esta pues le vamos a poner también otra de las grandes y ya con eso debería de aquí es donde se conecta el cable que viene de la señal de la estara esta es una tierra y pues vamos a ponerlo ok ok ya terminamos ya pusimos las terminales estas terminalitas nuevas arreglamos este cable como les dije este es el conector que va al alternador allá le pusimos su terminal nueva también y vamos a a darle marcha a ver que pasa ya lo conectaste hijo ya ok vamos a darle marcha a ver si si hiciera eso el problema o que pasó no se de dios vamos a ver ahí está la alarma ya prendió ven ya prendió eso era el problema apagamos de nuevo como que quiere tardar para prender pero si prende bueno entonces vamos a ponerle su caja esa caja también yo tengo varias cajas ahí en mis cosas en el storage de los otros carros que he arreglado algunas se las he quitado porque deja de funcionar otra cosa algunas luces o lo que sea este y traje una para hacer la prueba pero nunca nunca era eso el problema era allá abajo la marcha que estaba pegando el cable entonces voy a ponerle la suya otra vez en su lugar y este y pues ya esto ya sería sería todo el diagnóstico de esta 2008 por F154.2 ahí está ok ojalá que les guste este diagnóstico compartan suscríbanse al canal y nos estamos viendo en el próximo video este ojalá ojalá el tong imá Lord aquí óhalo ahora acá en el próximo video no exp 사 aquí en el próximo video ahí ¡Gracias!